Como una alternativa para enviar un mensaje al mundo sobre la situación que vive Colombia y aportar rutas para avanzar, 71 miembros de la comunidad académica de la Universidad del Magdalena participaron con cuentos, collages, poemas y caricaturas en el concurso Flash Aula Abierta Unimagdalena Expresarte y Movilizarte. Celebrar este encuentro de la palabra, del arte, de la cultura y ese ha sido el espíritu de este concurso. Toda la comunidad universitaria logró encontrar en este espacio para compartir y para comunicarnos. La organización y el desarrollo de esta iniciativa se constituye como una herramienta alternativa desde el arte, desde la cultura, desde la creatividad. Podamos reconocernos como sujetos que lanzan sus voces, que constituyen lo humano y nos hace reconocer esa sensibilidad por lo artístico. Tenemos unos trabajos muy buenos, de muy alta calidad, sobre todo que el género de la sátira, de la caricatura política tiene que ser muy determinada. A través de una premiación virtual, la Dirección de Proyección Cultural y la Coordinación de Publicaciones y Fomento Editorial anunciaron a los ganadores y otorgaron menciones a los participantes destacados que usaron su creatividad y pensamiento crítico para expresar con el arte su postura ante la coyuntura nacional. Sobre las actividades que organiza la universidad me parecen bien, ya que no solo resaltan el esfuerzo de los artistas, poetas y escritores, sino que también dan ese espacio para que podamos mostrar lo que pensamos sobre la situación de Colombia. La Universidad del Magdalena ha acertado en los diferentes espacios de reflexión que se han estimulado, especialmente estas actividades que están relacionadas con las expresiones artísticas. Se convierte en un espacio donde la gente puede participar de forma pacífica y puede explotar sus propias habilidades y mostrarlas. ¿Qué es el arte después de todo, sino una protesta contra la horrible inclemencia de la vida? Este tipo de actividades artísticas y culturales impulsadas por nuestra universidad son de gran importancia.